El Centro de Altec desde 2015 que viene trabajando fuertemente con la seguridad de la provincia. Es un compromiso que siempre asumió el gobierno, en este caso nuestra gobernadora Arabera Carreras, en el cual obviamente la empresa Altec acompaña en lo que es todo lo que respecta a seguridad, no solamente la innovación que más pasa hoy, que es el centro de monitoreo, sino que también acompañamos con la creación de botones antipánicos para la cuestión de violencia de género. Además tenemos sistemas de rastreo que son importantes, que como decía, desde 2015 venimos trabajando en ello. Hoy nos toca inaugurar este centro de monitoreo encabezado por la gobernadora Arabera Carreras y la ministra de Seguridad, Betiana Minor, en el cual podemos ya tener nuevos puestos inclusive en funcionamiento y ya hoy hay más de 54 cámaras instaladas y estamos ya en proceso de crear las 20 restantes en los días vinideros. Son varias cuestiones que trabajamos en conjunto con la ministra de Seguridad. También nos acompañan fuertemente los intendentes de diferentes localidades, lo cual también agradecemos mucho desde la empresa. Esto permitió que entre todos podamos aportar, digamos, de la financiación, los recursos del Estado, de la provincia, del municipio y poder contar con un centro de monitoreo que como lo han visto es hermoso, está bastante amigable para la gente, tiene todos los elementos tecnológicos posibles, el acompañamiento con los equipamientos de PC, con los televisores. La verdad que es una inversión grande que se ha hecho en tiempo oportuno, pensado estratégicamente y hoy por suerte la podemos aprovechar. Gracias. 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 Gracias.